Hoy a su manera, Gustavo Petro desafía el periódico El Colombiano para ampliar una noticia sobre la denuncia presentada en el periódico Cámez y en el Departamento del Gobierno. No es cierto que haya entregado material y lúdicamente esa hacienda a los campesinos. El debate no es si está o no está, sino si la entregó. La misma Sáenz respondió a los derechos de bendición, en cual presentamos que habían adelantado un simple acto protocolario que nos costó a los colombianos más de 52 millones de pesos. No ataque a la prensa, dé respuestas concretas a lo que sus funcionarios y su gobierno no saben explicar. Sacaron a Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, un tipo que tiene todas las condiciones para dirigir una empresa para nombrar al gerente de la campaña de Petro, con algo de experiencia en el sector minero energético, pero definitivamente no comparable con lo que era Felipe Bayón. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Nuevamente, que los precios de la acción bajen. Pero lo que es más grave y lo que definitivamente va a asumir al sector de hidrocarburos es la decisión de la ministra, que primero anunció, después se echó para atrás y después volvió y anunció en Davos de que va a prohibir la exploración de petróleo y gas. Es una decisión planetaria. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Dice el presidente, eso no significa que prohibamos la explotación. Pues claro, presidente, no la prohíbe porque los contratos están firmados y no los pueden echar para atrás. Pero la prohíbe porque usted no puede explotar si no ha explorado, ¿no es cierto? Entonces, en el futuro estará prohibido. Pero fíjense esto para que lo tengan muy claro. Pero resultó que Petro es un lacayo del imperio. Porque todos los países desarrollados andan diciendo que ellos ya tienen suficientes reservas y exploraciones para que se pueda gastar todo el combustible, gas o petróleo que necesita el mundo. Por supuesto, los países en vía de desarrollo, como el de nosotros, pero en especial la India, la China y todos los países latinoamericanos han dicho, no señor, no saquen sus reservas para que sean los países en desarrollo los que las podamos sacar, para que podamos también tener esos ingresos que ustedes ya tuvieron. Los que deberían tener derecho a utilizar los combustibles fósiles son los países en vía de desarrollo, que finalmente son los que menos han contaminado. Pero claro, el lacayo del imperio, el presidente Petro lo que quiere es que sean Estados Unidos, Noruega y cualquier otro país, incluyendo Venezuela, que es el amigo dictador, los que se puedan beneficiar de los recursos del petróleo. ¿Saben qué es lo grave? Que Colombia pierde seguridad energética. Miren lo que le pasó a Europa, que terminó teniendo que importar precios altísimos de gas, incluso carbón y leña para los inviernos, porque obviamente cuando se cortó el suministro, por la dependencia quedaron fritos. Nosotros vamos a depender de alguien súper confiado, maduro. Ahí dicen ellos, sí, un burro. Maburro, dicen ellos. Saludo a todos los colombianos. Quiero invitarlos a todas las movilizaciones y concentraciones pacíficas que se hagan en Colombia en este febrero del 2023. Adicionalmente, así como en el año 2008, lideré la movilización mundial en contra de las FARC. Ahora estoy invitando a todos los colombianos en cada rincón del mundo a que hagamos la movilización mundial en contra de Petro y su pacto. Las razones son amplias. Quiere acabar con el Estado colombiano, las EPS, quiere acabar con las pensiones, la exploración petrolera y con la dignidad de todos los colombianos. Y no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Este 27 de febrero vamos a hacer esta movilización mundial en contra de Petro y su pacto. Esperen información y noticias en nuestras redes sociales. El país no está entendiendo que la política tiene que estar circunscrita a un ámbito donde los derechos de los demás no se afecten. Y yo creo que ese es el gran acuerdo en el que tiene que avanzar Colombia. Pero repito, yo no lo entiendo circunscrito a la discusión sobre el trato de los criminales. Yo creo que son dos problemas distintos. Uno, qué vamos a hacer con la criminalidad de este país y cómo se logra esa desmovilización o ese cese, que en mi opinión solo se logra efectivamente si hay sanciones para los crímenes. Y dos, el tema de cómo logramos un entendimiento político que permita en el país la comprensión de que la violencia está proscrita dentro de la política y que el hecho de tener diferencias ideológicas no nos separa como seres humanos.